hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno hoy vamos a estar haciendo una serie mejor vamos a empezar a hacer una serie donde vamos a intentar llegar a bueno con los cabritos a la gran maestro o superar heroicos y se puede claro no cosas que no van a pasar en la vida así que nada espero que el vídeo tiene mucho apoyo tiene bastante likes y comentarios ahí que tienen la segunda parte estaré siguiendo la parte donde estaré jugando con la escuadra para poder ver cómo nos va así que nada gente espero que les guste no se olviden dejar su like y vamos para allá que empiece el juego soy francesco y así me el éxito mano si me el éxito más cerca 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 y así tiene una arma que me dé rápido que consigue un arma al toque no tengo ya fue, vamos por allá consigan ese arma consigan ese arma hasta acá tengo el inhalador vamos, yo voy con Fabry para acá, no disparen si hay gente, si hay gente, vamos vámonos para que estoy acá, creo que no hay nadie cuidado, cuidado siempre hay gente, hermano esta porquería se va a romper se va a morir uy, creo que veo alguien creo que veo alguien es pura huevada, me da en esta partida, hermano pura arma, cuidado pura arma huevada, me da una tecnidad más tarde listo, vamos bueno, vamos a buscar gente ya creo que ya con eso es más o menos algo así que alguien tiene arma tiene arma de larga distancia, ¿no? por las dudas te doy todo un montón por un MP40 no, pero hermano ¿cómo que no? es un T4, hermano ¿quién está disparando? ¿dónde hay gente, Fabry? ¿dónde hay gente? ahí está, ahí está el plan es que ahí lo marco, ahí lo marco ahí lo marco ahí está, el seguro debe de estar ahí ya por ahí lo está cerca espérate, espérate a ver si están moviendo o no, lo bajaron creo está acá, está acá está acá, está acá ya va, ya va no, se lo hace bien, bien, bien bien, bien, bien espérate, estoy por estar en el agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra agarra espérate, ¿dónde está? ahí está Max algunos centímetros más tarde siempre hay uno que va a revivir siempre hay uno que va a revivir siempre hay uno por el cambio ya basta, Freezer cuidado, cuidado, cuidado cuidado, mano hay uno que está con la besa cuidado, cuidado está de fuera de zona ¿qué te dije? te dije se lo quede otro guarde el otro lo voy a buscar lo voy a buscar ¿qué va? no, no, no lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a llevar hermano, como jode ese vio hermano con la besa como jode hermano, ese vio hermano con la besa lo bajaste, lo bajaste, se vio hermano Si lo bajé el de la S Encima la zona que vine atrás Diría que el de la S es un efecto Cuando te baja viva la zona Uy Dios, ahí está el de la S Está vivo Está en la casa Uy, está en la casa Usted está en re lejos, ¿qué hacen allá, mano? Vengase Yo estoy con Fabricio acá Oye, vámonos con Con esta cosa Lázete, lázete, lázete Estoy con Fabricio Estoy con Fabricio No Marica Marica Oh, Max Tienen monedas, tienen monedas ustedes Yo tengo 400 Yo tengo 400 No, 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 si O sea, el de la S Lo rey de todo, lo rey de todo Ya rey, 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 rey Ya tengo 400, no llego a las quinitas Espérate, Faurice No te vayas ¿No te vayas a ti? Máxima potencia No, Faurice Acá hay uno, Faurice, guarda No te vayas, no te vayas No te vayas Por eso se fue a la mierda en el auto, Faurice Max está cayendo allá La zona está cayendo allá Guarda, Fabricio, guarda Guarda, Fabricio, guarda 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 ¿Quién habla? Max o Fabricio? ¿Quién habla? ¿Quién habla, Max o Fabricio? Habla peca, miñonera ¡Y M1! ¡Va Fabricio, va Fabricio, va Fabricio, va Fabricio! ¡Puta madre! Arriba, arriba hay gente, arriba Justo la vi en la montaña, Bon, que está disparando ¿Quieres un arma? Tomate mi arma ¿Dónde está? Uy, Dios Tomate Ya voy, ya voy, Tris ¡Ah, su madre! ¡Ah, ya, mano! Ya, corte, corte, corte Lo bajaste, lo bajaste, lo bajaste Ahí arriba, acá Guarda, guarda, guarda Andate, andate, andate de corazón Bárrate, a ver, te Ahí, ahí viene, viene, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá, lo está riendo, lo está riendo Ya lo revivo, ya lo revivo, ya se está curando, me va a rematar, me va a rematar, me va a rematar Andate, 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 andate ¿Tienes adoma? ¡Ah, Dios! ¿Tienes adoma? ¿Tienes adoma, no? ¿Tienes adoma, no? De atrás ¿En la montaña? No, no, no Tienes, no, tienes una, son dos, son dos, son dos Arriba hay uno que se están pegando Guarda, guarda No, son tres manos Hay uno que se estaba por morir, mano Hay por todos lados Ahí viene 346 minutos más tarde si si creo que es gentil es lo máximo que es ah si quiere mas rapido peyron mira la pareja hay hay ay 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 uuuy aca aca que 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 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobrevivir Yo te voy para el corazón Voy para allá Al corazón, al corazón 346 minutos más tarde Cuántas monedas tienes Cuidado a quien te está Cuidado a quien te lo dejo Cuidado a quien te lo dejo Cuidado a quien te lo dejo ¡Es mi venganza, Funky! ¡Mano! Quedan 18 como se arruge el emulador Con un comodio, o se arruge el Justin Algunos centímetros más tarde ¿Me mataste? ¿Me mataste? Cúbrete, cúbrete Son balas Tengo balas, mano Mira la falta Bésicamente Habla bien, mano, como fica Tengo sentación Tengo sentación, mano Estás abundado Cuida, mano No, mano Están de arriba Cuío Arriba Ya lo voy a ver Va para arriba Acá, acá Lo matas Uy, me bajaron, mano Acá, acá Lo va arriba, lo va arriba Acá está, lo está arriba Ahí está, ahí está Ahí, entra, entra Se cerró, se cerró Ahí está Se cerró, ese Ahí está Ah madre Me mataron, caos Estoy bien, mataste, en la Acá, acá Está solo, más en ese hueón Y no hace Buena, buena Buena, buena Ahí va, sal fue Ahí va, sal fue Quedó Quedó, quedó Corte, corte, corte Andate, andate Quedó, quedó No, Fabricio, guarda, guarda, no, guarda, guarda, están disparando por todas las manos. Anda, atentate. Anda, atentate. Cuidado, cuidado. Ahí al frente, al frente, al frente. Cuidado, cuidado. No tengo pared, ya. No tienes pared ya. A todo o nada. Cuidado, cuidado. Ahí se va a tener que sacar. Ahí al frente ya está. Está mal, te tiran las granadas. Ay, que te muevo, te tiran las granadas así mismo. Ah, su madre. Vamos con él. No tienes monedas, no tienes monedas. No hacemos nada ya. Mátate a una, mátate a una, mátate a una, mátate a una. Ya está. Nada, hacemos, hacemos, hacemos una. ¡Que se armen los putazos! Ahí, mira, esos camperos, mira. Ahí va. Son dos manos. Oye, Trish, ¿cómo te morí? ¿Cómo me morí? Ah, ese Fabricio. No, huevón, si, bajé una y el otro estaba por atrás, mano. Ni cuenta, mire el otro. Y el otro me mató, mano. Hay una mina por ahí, hay una mina. Cuidado. Es un guano. Cuidado. Ah, buena, buena. Hicieron... ¡No! ¡Maldición! Hicieron boya, hicieron boya, era una espada, hermano. Yara. Buena. Buena, buena. Cuadra de, cuadra de cabras, hermano. Cuadra de cabras. No me sumó porque no me lo contó la kill, mano, porque me mataron. Yara, ve. Una cuarenta y dos. Yara, ve. ¿Qué tal esto? Mmm, pssssh. Hasta nunca, putines.